En las últimas horas no ha habido ningún fallecimiento. Hay básicamente dos pacientes fallecidos, uno con antelación previo al brote de diarrea, y que no guarda ningún tipo de relación con este brote. El día 8 de abril comienza esta suerte de brote de diarrea, y el domingo pasado llega a las 11 y 50 de la mañana, sin vida, el cuerpo de una menor de 4 años, y es una causa en la que entiende la Fiscalía Nº 2 de Centralización de Berasté, a cargo de la doctora Tarían Mena. De los casos que hemos cargado actualmente en el sistema de vigilancia del Comité de Crisis, hay un total de aproximadamente 700 casos, de los cuales el 81.8% fueron atendidos en este hospital. El resto son datos que vienen desde la UPA y desde los centros periféricos, de los cuales aproximadamente entre el 60 y el 62% pertenecen a la población pediátrica, entonces hasta los 15 años de edad, y el resto son adultos. Hay varias líneas investigativas. En este momento no estamos en condiciones oficialmente de decirle a la población que es el agua contaminada, está el alimento contaminado, porque yo he escuchado por ahí la versión de un caño cloacal roto que contaminó la napa. No está confirmado eso y realmente hay que dejar de hablar de eso por el momento. Y estamos viendo si hay algún punto en común en cuanto al consumo de líquidos o a la alimentación por donde pueda haber llegado esto.